Pastor Blanco, ¿cómo usted considera que esta película spin impactará en la vida de muchos puertorriqueños, también miembros de nuestra comunidad medica, pero también en público en general? Yo creo que esta película va a ser de bendición porque la gente va a encontrar que en medio de sus problemas y en medio de sus situaciones difíciles, Dios siempre está pendiente para traer una solución. Y hay mucha gente hoy viviendo sin saber que hay una solución en Dios, que se pueden someter a su voluntad y ver que la voluntad de él es lo mejor para ellos. Y el evangelismo a través de esta película le va a dejar saber a la gente, a las personas, que hay una alternativa y esa alternativa es única, no se encuentra en otro lugar, solamente en el Dios del Cielo. Así que creo que de esa manera, al ellos ver la película, van a entender un poco más cuán confiable es poder llegar a Dios y recibir una respuesta que aunque al final no la entendemos, o al principio debo decir, al final veremos buenos resultados.